Arrancó la 29ª jornada de la Liga BBVA. Se enfrentaban Nizpurua, Eibar y Rayo Vallecano con victoria final para los de Paco Gémez. Se adelantaron los locales con el gol de penalti de Arroa Barrena, pero solo 3 minutos después empataba Alberto Bueno el encuentro. Al filo del descanso, tras un córner botado por Embarba, marcaba Manucho el 1-2, que sería el resultado definitivo. El Eibar sigue buscando salir de su mala racha y el Rayo roza ya la salvación matemática. En el resumen de puntos de Comuniazo destacamos los 6 que suman Dani García, Saúl Berjón y Pio Bacari y los 9 de Mike Larroa Barrena con ese gol para el conjunto local. Menos 1 tiene Raúl Navas por su opulsión y en el conjunto rayista destacamos a Abdoulaye Ba que tiene 6 puntos al igual que Kakuta y por supuesto a los goladores del partido Manucho que suma 9 y el jugador del encuentro Alberto Bueno que suma 13.